Guess who's back, back again, Jamie's back, back to a friend Al fin tenemos la anteúltima temporada de Boku no Hero, así que haremos una review de los dos primeros capítulos ¿Por qué me tardé en hacer la anterior? Porque... sí, empecemos con la review de estos dos capítulos Esta era la era más brutal e imprescindible de toda la historia de Boku no Hero Con la sociedad japonesa desmoronando, sí, los villanos tomando las calles Así arranca esta temporada La heroína profesional número uno de Estados Unidos, Star Strike, bien Yankee Ofrece un rayo de esperanza mientras se dirige a Japón a bordo de un bombardero sigiloso para salvar al mundo por sí sola Esto en otras cosas japonesas, un bombardero, Yankee, lleno a Japón significaría otra cosa como una bomba Pero bueno, acá le dieron un significado diferente En general esto hace un excelente debut de temporada y algunos desarrolla otras más intrigantes en otras partes de Japón Ya que la sexta temporada de Boku no Hero tuvo algunas peleas geniales Como la clase 1A, unidad contra el imponente Gigantomaquia o la persona oscura de Deku, el Dark Darku Luchando contra la villana falco tiradora Lady Nagan, que es un personaje que debería haber estado mucho más tiempo en las temporadas anteriores que nunca apareció La temporada 7 está elevando aún más el listón en las peleas, justo como los fanáticos piden En el episodio 1 no pasa mucho tiempo antes de que el héroe más fuerte del mundo y el villano más fuerte del mundo se enfrenten Karakana Crece la personalidad audaz y temeraria de Star Strike Esto permite que la temporada 7 comience con fuerza y emociones no solo para esta batalla sino para todas las peleas que tendrán lugar en esta temporada La única desventaja menor es que es obvio que Star Strike no derrotará definitivamente a Tomura Porque los supervillanos del anime nunca son derrotados tan prontos y no hay forma de que alguien aparte de Deku del golpe final en el momento adecuado O sea, es obvio que Entai Buono está esperando otra cosa, espero que no, si no, no han entendido nada de la vida El episodio 1 comienza con el gran shock entre Shigaraki y Star Strike con resultados muy interesantes y sabrosos Los poderosos mortales de Tomura Shiguraki son una seria amenaza pero para su crédito Star Strike no retrocede porque ella no tiene miedo porque es yankee y es estrellas y barbas Star reúne toda su fuerza y utiliza un trabajo en equipo ajustado con sus amigos de la fuerza aérea para enfrentarse al villano número 1 del mundo En Japón, eh, significa segunda guerra Enmarcado contraste con los muchos héroes profesionales japoneses que ya se han renunciado Esta era la era más oscura, de Bokuro Hiro porque son todos unos cagones y nadie se anima a hacer algo Como muestra el giro de las tramas, como darle Es refrescante tener aéreos profesionales y pilotos de combates de otra nación llegando para ofrecer una nueva perspectiva sin la carga de la caída de la sociedad héroe que es japonesa Además podemos ver que existe otras cosas además de Japón Eso me gusta mucho, aunque generalmente siempre cuando no es japonés está unido para el anime japonés Triste, pero bueno, tenemos algo más Me voy con Fo ¿A qué no es lo que es? En cuanto a la batalla física, el shock de Star Strike y Antomura establece un nuevo estándar en pelear Ya que esto parece mucho mejor que la batalla de camino entre All-My y All-For-One, es como los viejos y los nuevos En esta etapa tardía de Bokuro Hiro en la narrativa está lista para soltarse con Kirs asombrosos como en All-For-One y el New Order Dos Kirs que defienden este enfrentamiento en el espacio aéreo japonés Tomura libra una batalla obstinada con algunos Kirs a través del All-For-One Incluida su capacidad para regenerar rápidamente su carne incluso después de sufrir golpes mortales Al mismo tiempo, Star Strike presenta el increíble Kirs New Order que para mí es el más chetado de todos Queda claro porque incluso All-For-One está cauteloso con el poder de este Kirs New Order permite a Star Strike referir verbalmente cómo se comporta un objeto o persona especificado Un Kirs que recompensa el pensamiento creativo y recursivo Estos son los Kirs más flexibles en todo el anime, incluso más que el Kirs de Overhaul Y Star Strike se siente cómodo usándolo Un ejemplo es cuando Star Strike usa New Order para crear un vacío en el aire Privando a Tomura de oxígeno y poniéndolo en la defensiva de manera que nadie podría haber imaginado Realmente si no hubiera quitado a Sekir, obviamente Tomura hubiera perdido la pelea Pero obviamente ya sabemos que Star Strike no le va Incluso aunque funcionara, Star aún sorprende con su capacidad para darle a su oponente una nueva orden Especificando que si se moviera su corazón se detendría Acá viene uno de los guionazos más guionazos que hemos tenido un poco en los giros Al final del episodio, Star está lista para usar New Order de la manera más poderosa posible Creando un avatar aéreo titánico de sí misma para controlar potentes rayos láser y acabar con llegar aquí con la opción nuclear Esto fue genial porque si acá se termina el villano Porque si capaz que mataran a Tomuri y en realidad solo pelean contra el afo Pero no El dolor entre Star Strike es sin duda el punto culminante del episodio 1 de esta séptima temporada Pero aún hay más Hay más en juego en esta era que vencer al villano y sobrevivir a un encuentro de combate En estas alturas la sociedad heroica mundial entera está decaída y en juego Y las cosas lucen como sombrías, te hacen ver Esto crea riesgos enormes apropiados para esta fase tardía del juego de Boku no Hiro Basándonos en la representación de la sociedad japonesa en colapso Endeavor es fuerte pero no es un símbolo de paz como el héroe número uno Pobrecito y así que la situación solo empeora en Japón y en otros lugares Y Endeavor y sus aliados como Hawks y Beshenny no pueden hacer nada para revertir esta caída hacia la anarquía Porque obviamente los adultos no pueden hacer nada así que tienen que resolverlo todos los adolescentes Como algunos aviadores estadounidenses ven en la televisión en su hogar El surgimiento de la maldad en Japón inspira una ola de maldad en otras naciones También y esto reduce la probabilidad de que héroes profesionales no japoneses lleguen a Japón para derrotar a Tomura Su mayor parte de Boku no Hiro prospera cuando se centra en sus comentarios sobre la sociedad japonesa y su enfoque en los asuntos domésticos Y aún así esto es una amenaza global que puede recordar a los fanáticos de los riesgos globales encontrados en Boku no Hiro World Heroes Mission Esto junto con la batalla explosiva de Tomura contra Star es una excelente manera de darle a la cinta temporada un comienzo sólido Que se solo fortalecerá en episodios posteriores Y a estas alturas la historia se está enfocando en el panorama general en todos los sentidos Y eso es un cambio bienvenido de arcos de torneos inconsecuentes como la batalla de enfrentamientos conjuntos en la quinta temporada Horrible toda esa historia pero bueno había que tenerla Además el episodio 1 muestra a Tomura Shigaraki y All for One compitiendo para ver quién es el verdadero símbolo del mal Oh si Y por un tiempo Tomura Shigaraki fue el contraparte y villano de Deku como un guerrero en formación aprendiendo de su mentor el AFO Pero ahora esa dinámica está cambiando significativamente Aunque Tomura ahora tiene el poder e influencia necesario para ser el verdadero símbolo del mal All for One aún no está fuera de la imagen porque obviamente el chabón es re pesado y re figurante Y entonces ha escapado de la segura prisión de Tartaro y está tramando la toma de Japón y posiblemente del mundo entero Porque él dice yo soy el supervillano porque aprendió de Megamente Ya se siente obsoleto como un supervillano que ha perdido control en Mai al menos dos veces Pero tal vez es pura terquedad y siga aferrado A veces sucede que algunos no quieren admitir que ya su tiempo pasó Tomura y AFO no solo están discutiendo sobre quién debería ser el rey demonio obligatorio del mundo Están luchando por el control de la mente y el cuerpo de Tomura hasta el punto en que el personaje ni siquiera sabe quién es Y por lo tanto New Order no funciona en él Terrible, terrible, terrible guionazo para justificar que Tartaro Stripe no le va a ganar a Tomura Es adecuado que dos villanos egoístas y maquinadores como Tomura y AFO tengan un enfrentamiento como este Pero también significa que los fanáticos no pueden conformarse con un verdadero supervillano Lo que hace que la narrativa sea menos cohesiva Si siendo un poco tarde para que Tomura llegara a KIAFO tengan esa batalla Idealmente eso debería haberse ocupado en el arco de The My Billion Academy O tal vez en algún lugar de la sexta temporada con todo el juego en esta batalla final La narrativa necesita a un solo villano en el que construir la trama Idealmente será Tomura llegar aquí A estas alturas el AFO se siente intrusivo y su tiempo ya ha pasado Como ciertos animes que los siguen continuando cuando ya deberían haber terminado Dragon Ball Super Además vemos que las tres películas actuales de Boku no Hero encajan canónicamente en la línea de tiempo Y aún así el anime principal en realidad no reconoce este hecho aparte de una breve escena de All Might y Deku Proporcionando la primera película La sexta temporada cambia eso Con la historia interna relacionándose con las películas para confirmar que las tres películas son realmente canónicas Oh si El episodio de Dastan extrae un breve flashback durante su batalla con Tomura Con estar reflexionando sobre lo que le inspiró a convertirse en una heroína con estrellas y rayas Y Star recuerda que cuando ella y su hermana menor vinieron a All Might El símbolo de la paz derrotaron a un gran villano a punto de aplastar todo el auto de la familia Bates Esa escena es fácilmente reconocida en la película Two Heroes con Star and Strike Catherine Bates siendo la hermana mayor de cabello castaño que observa como All Might salvó el día Y al igual que Deku Star admira profundamente a All Might Incluso ella estilizó su cabello para imitar el suyo Eso le da al episodio 1 un borde maravillosamente sentimental Durante ese enfrentamiento explosivo un gran recordatorio de que a pesar de que la acción contundente Boku no Hiro tiene un fuerte elemento humano debajo de él Y nos vamos a partir de ahí al episodio 2 Que termina la batalla de Star contra Tomura en un giro interesante con él Ya que la temporada 7 tiene una pelea climática justo al principio Lo que la diferencia de las 6 que la presidieron La temporada 4 espera algún episodio antes de tratar a los fanáticos contra la batalla de Deku vs Overhaul Para concluir el arco de la historia de Shihazai Kai Y las temporadas 5 y 6 también comenzaron un poco lenta antes de lanzar sus escenas de luchas explosivas Pero la temporada 7 no pierde el tiempo en absoluto El episodio reanuda rápidamente el enfrentamiento entre Tomura y Star Mientras cada luchador usa su Kirk al máximo Bien usado en la animación Con Tomura usando su Kirk despertando la desintegración para sobrevivir ante la increíble Kirk de Star Strike Y no solo de ellos, también los amigos de la fuerza aérea de Star usan sus láser y misiles con gran efectividad Dándole a Star armas altamente destructivas para lanzar contra Tomura Incluso si Star y su amigo no ganan la pelea, aún ofrecen un espectáculo increíble Mientras erosionan el Kirk de regeneración de carne de Otomura Star Strike no le dice en voz alta, pero está claramente yendo más allá en Spectro Honrando el símbolo de la paz a All Might mientras lo hace Esto es equivalente a All Might usando el United States Of Smash contra All For One en el Distrito de Camino Recuerda esa pelea Mejor aún, la mejor batalla en Spectro no solo muestra a Kirk del Umbrante Esta batalla también liberando a nivel mental de dos maneras diferentes Por un lado, Star Strike es lo suficientemente valiente e inteligente como para sacrificar su vida Y usar su Kirk New Order para destruir la colección de Kirs de Tomura Shigaraki de adentro Una gran idea Una vez que Tomura usa el Kirk de All For One para robar el New Order Star se manifiesta dentro de Tomura con su Kirk robado Destruyendo agresivamente a los otros Kirk a su alrededor que están representados por figuras sombrías Eso fue una gran jugada Es común que los usuarios de Kirk choquen a nivel físico con sus dones sobrenaturales Pero ver a un héroe profesional luchando dentro de su Kirk para destruir directamente a otros Kirk Es completamente nuevo y una adición nueva al sistema de combate basado en Kirs Incluso en la muerte, Star está luchando de una manera que impacta a Tomura La batalla final en Spectro también tiene un fuerte impacto emocional Y no solo porque sea terriblemente triste ver la genial Star Strike perder la vida tan temprana temporada La muerte de Star es trágica pero también conmovedora porque está honrando a All Might como su ídolo personal y símbolo de la paz en el proceso Esto es concierto a All For One que todavía está dentro de Tomura y lo enfurece Y un lafo no puede creer que incluso después de todo esto todavía esté siendo obstaculizado por la terca idea de All Might el símbolo de la paz Muestra que de la misma manera que el mal es una idea intangible y destructible también lo es la esperanza Y All For One y Tomura pueden luchar contra All Might hasta el agotamiento e incluso matar a Star Strike Pero la voluntad de ese símbolo de paz persiste cuando más se necesita Con Star ahora desaparecida le corresponda de qué sucederá a All Might y mantener encendida la antorcha de la esperanza de esta guerra final Porque él es el protagonista que ganará la pelea y ya no lo narró que se convierte en el héroe más genial de todo el mundo Pero Star Strike termina siendo una trabajadora para Shigaraki A pesar de todo su increíble poder y ataques a la conexión de Kirs de Tomura Para llegar a que Star Strike todavía termina siendo un trabajador para Tomura Shigaraki incluso si lo hacen lucir bien Es cierto que Star Strike no es solo un trabajo No sé, eh, nada, es clava de Shigaraki Ya que logrará destruir varias colecciones de Kirs de Tomura Y comprar a los héroes una semana de tiempo para prepararse para enfrentarlo Eso ya es más de lo que la mayoría de los héroes en el anime no pueden lograr Ahora sí Star Strike muere en Spectre para que Tomura sea aún más aterrador Y no ayuda a que cuando no esté enfrentando a Deku Tomura tenga en serio un blindaje argumental Como ya estamos viendo que le agregan más y más estupideces Pero bueno, eso es el mal Ha sido obvio durante un tiempo que Deku es el niño del destino gracias a tener el Ubonforam Haciendo que el kill de blindaje argumental de Deku sea un poquito más interesante Obviamente tiene ciertos poderes, eh, eh, man, no En realidad no, el autor le da más poder a los villanos y a Deku le quita poder Es una estupidez, hacen la misma estupidez que hizo Naruto que después parece todo raro Pero bueno, ya sabemos que solo Deku puede derrotar a Tomura Y Tomura debe ser derrotado al final No hay tensión cuando Deku lucha contra villanos como Lirinaga Y muscular mientras está en su persona Dardeku Ahora Tomura tiene su propio turno ya que la historia terminaría demasiado pronto Si Stan Stray de repente apareciera y terminara en la pelea en lugar de Deku Sí, sería raro, pero bueno, es así Eso no solo sería excepcionante sino también un gran artificio Si Deku necesitara que una heroína profesional como Star intervenga y gane su pelea por él Entonces Star a Stray ya estaba condenado cuando apareció en el final de la temporada Seiko la intención de acabar con Shikaraki Seamos sinceros, todos cuando lo vimos en el manga en su momento Pensamos que Stan Stray iría a la academia y entrenaría un poco a Deku Pero eso nunca pasó, nunca se conocieron La historia tuvo un poco más remedio que convertir a Star Stray en un trabajador glorificado Por toda esa razón y significa que el personaje de Star está en su mayoría Aunque no del todo desperdiciado Sus principales logros de comprar tiempo para los héroes Y devastar la colección de Kier de Tomura son de hecho significativos Pero el precio de la vida de Star Stray es bastante... Innecesario, demasiado innecesario Pero aún, en Boku no gira a menudo descubrir que sus heroínas como Mirko Siendo destrozada en la batalla de Yaku y Minda Cielo asesinada por completo, es cierto Que los héroes masculinos también sufren esta historia Pero como que se ve que el retiro temprano al Ma y el daño a las alas de Hots Pero dado lo poco que son los héroes femeninos Cada pérdida es enorme Y la pérdida de Star Stray es la más grande hasta ahora Si, es todo raro Es como... Todas las heroínas femeninas Todas mueren, se quedan sin poder, sin parte del cuerpo Y los otros siguen Eh, no sé, es raro Pero bueno Una vez que la confrontación entre Tomura llegará a Kistan Stray Y concluye, Spectro pasa a su escena tranquila Ya que vuelve a la clase 1A en los dormitorios del campus de la U Mientras los estudiantes se reúnen en un vestíbulo para escuchar a All Might hablar con ellos Y la escena final también emociona por las batallas que vendrán Ya que no solo muestran a los personajes listos para la batalla de la clase 1A Sino que destacan imágenes de los principales villanos incluidos Davy y Toga Y lo que queda de la liberación paranormal Esto es una forma simple pero bastante efectiva de preparar las batallas que vendrán más adelante en la temporada 100 La escena final de este episodio también ayuda a reforzar el hecho de que All Might puede ser un hombre débil y flaco que no puede luchar Pero aún tiene el cálido carisma y el liderazgo de un verdadero símbolo de la paz Luchar como el símbolo de la paz ahora es el trabajo de Deku Pero Toshinori Shogi, el hombre, aún puede motivar y capacitar a la clase 1A con su personalidad de Papá Might Y es agradable de ver Los fanáticos de Boku no Hira apodaron cariñosamente a All Might como Papá Might por si alguno no se ha alterado Y gracias a su papel de padre adoptivo en la vida de Deku Y ahora All Might puede hacer lo mismo por toda la clase 1A Los estudiantes de la clase 1A son más fuertes técnicamente y más valientes Que han porque querían que evolucionara en algún momento Pero aún son adolescentes Y necesitan figuras protectores y parentales como All Might para mantener alto su espíritu Porque obviamente todos olvidan de que los deja así y resuelven los problemas porque los adultos son re inútiles O hacen cosas muy raras como Endeavor Y hasta acá llegamos con la review de estos dos episodios que fue bastante largo ¿Qué les pareció estos dos episodios? Los leo en los comentarios Y si les gustó el video denle like, comparten con sus amigos Y nos vemos en la próxima Chaito